La Unión de Tres Mundos La Unión de Tres Mundos La Gamba de Palamós Que se cuece con el vapor de un vino de Jerez Es mi parte Otra parte sería la salsa con la cabeza de la gamba Que es la parte de Joan Y finalmente un bizcocho de Plactón De preparación La Unión de Tres Mundos La Unión de Tres Mundos